Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a hacer una lectura especial, que vamos a sacar dos mensajes de los arcángeles, para ti el arcángel de los sueños, y luego vamos a hacer una tirada general, y por último, la tirada de la conclusión que va a ser la tirada más importante. Bueno, Espino Blanco es la primera carta que nos sale, Equilibrio, Reino Elemental. Esta carta te está pidiendo que te abras a la magia que te rodea, tomándote el tiempo de sentirte agradecido. El Espino Blanco es un árbol antiguo y sagrado del Reino Elemental, conocido también bajo el nombre del Árbol de las Hadas, o Árbol de la Protección. Se trata de un aliado de la sanación, de las gracias por las bendiciones recibidas. Empieza a cultivar una relación con las hadas, también llamadas la buena gente, elfas. Invoquelas, para que te bendigan cuando realices un ritual o un trabajo de energía. Ábrase a sus capacidades como sanador. Respételas y utilícelas para ayudar a los demás. El Espino Blanco necesita que tus energías masculina y femenina estén equilibradas. Tu deber es integrar y equilibrar dentro de ti mismo todas estas dos cualidades. Define cuál de estos dos lados suyos no ha sido el dominante hasta ahora, y manifiéstalo. Los arcángeles Ariel, José, Metatrón, Raquel, Miguel, Raciel y Rafael están relacionados con este símbolo. La segunda carta, cuarto de baño, purificar, aclarar. Esta carta te está invitando a soltar tus lastres y limpiarte de tosinas. El cuarto de baño es un lugar íntimo y por ello propicio para la purificación. Es posible que hayas llegado para ti el momento de purificar tus costumbres. Quizás estés transfiriendo tus sentimientos negativos a los demás o al contrario. Ten en cuenta que tienes que tener cuidado con este tipo de sentimientos. Ha llegado la hora de soltarlos, pero ten cuidado de no echárselos a nadie encima. Esta carta representa igualmente la aclaración. Si se desprende de actitudes, sentimientos no deseados, te harás más sabio. Tu objetivo se intensifica y tu espíritu está haciendo limpieza. Necesitas consagrar algo de tiempo a tu proceso de purificación mental, emocional y física. Vamos, necesitas cuidarte. Los arcángeles Rafael, Anael y Uriel están relacionados con este símbolo. Y empezamos con tu tirada. Vamos a ver estas tiradas. Los voy a hacer de manera general. Y la otra, la de la conclusión, es para ver lo que viene para ti en un espacio muy corto de tiempo. 48 horas. Alejamiento. Alejamiento de una persona que te da la espalda siempre, que no te mira, que no te se preocupa por ti, que es una persona muy interesada, que es una persona que es egoísta, que solo piensa para ella. Y te están diciendo que te alejes. Aquí nos hablan de coche, un cambio de coche o un traslado en coche que vas a tener que hacer. Nuevo inicio. Empezamos con algo nuevo. Puede ser una relación sentimental, puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva colaboración, puede ser un cambio de casa. Empezamos algo nuevo. Luego vamos a ir clarificando con la tirada de la conclusión. Estás en el camino para conseguir tus metas y tus objetivos. Te queda muy poco para llegar a tu éxito. Nos hablan también de nuevas amistades. Ampliar el número de círculo de amistades o de compañeros o de algo. Nuevas personas vas a conocer, van a entrar en tu entorno. Miedos, dudas, muchísimos miedos, muchísimas dudas, demasiados miedos. Hay un renacer en tu vida. Ahora vamos a clarificar todo. Un poquito de fiesta te hablan, de diversión, de fiesta. Bueno, y vamos con esto. Vamos a ver el tema. Vamos a ver. Porque nos decían que te tienes que alejar de algo, de alguien, de una situación o de algo. Vamos a ver. Pues nos están hablando de trabajo. Que vas a distanciarte un poco o te vas a ir a otro trabajo donde tú tienes que utilizar el coche, te tienes que mover en coche. Y nos están hablando de eso, de que tú te alejas posiblemente sea del trabajo actual. Y sobre todo te alejas porque hay unas personas que te están dando la espalda. No es una ni dos. Son varias personas que te dan la espalda. Sí, aquí hay terceras personas que es que te producen malestar. Es el entorno de trabajo. Te producen hasta ansiedad. Pero tú tienes una fuerza que no puede nadie contigo. A ti te domina el signo del infinito. Que es el signo del universo. Esa energía mágica. Esa energía mágica. Bueno, aquí nos están hablando de empezar algo nuevo. Empezar algo nuevo, como te decía, puede ser una nueva relación. Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Este inicio es que te vas a ver tocando el cielo con las manos. Algunos vais a iniciar un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo no es el trabajo de tu vida. Es un trabajo... Son contratos temporales. Y para algunos incluso es una baja laboral. Pero también es el inicio de una nueva relación. Una nueva relación con una persona que tiene mucho poder. Tiene mucho encanto. Es que lo tiene todo. Tiene mucho de todo. Tiene dinero. Tiene posición. Tiene cultura. Tiene belleza. Está en un puesto de mando. Puede que alguno sea una persona que ya vosotros sabéis de ella hace tiempo. O puede que sea algún directivo. Algún jefe del trabajo. Pero es empezar algo nuevo. Una relación nueva con esta persona. Una persona también que es muy romántica. Es cariñosa. Es dulce. Es muy dulce. Y consigues tus objetivos en el mundo laboral. Que te dije antes que estabas en el camino de conseguir tus logros. Tus éxitos. Estás en el camino. Pero en este camino tienes que hacer una pausa. Y meditar un poco. Meditar. Que es lo que quieres tú para tu vida. Si realmente esto es lo que quieres. Si te va a hacer realmente feliz. Para saber qué pasos tienes que seguir dando para terminar ese camino del éxito. Porque yo te estoy diciendo. Estás en el camino. Y todavía te queda un recorrido. Pero estás en el camino ya. Pero necesitas esos momentos de soledad y de pensar. ¿De acuerdo? Aquí también nos han hablado de diversión. De salir. De quedar con gente. Es momento para las personas que estáis en estos momentos solos. Solas. De hacer nuevas amistades. De contactar con otras personas. De hacer algún grupo. Para hacer actividades. Un grupo de ocio. O de baile. O de gimnasia. Esto se va a dar. Lo vas a organizar. Es como que está en tu mente hace tiempo. Una decepción anda por aquí. Una decepción para muchos es con respecto al trabajo. Esto no es el trabajo que te prometieron. Que te dijeron que eso es por ese lado. La decepción es por esa vía. Por esa vía. Y aquí desde luego. A ver. Algunos es que estáis en una relación un poco loca. Entonces bueno. Aquí te vas a decepcionar. Pero es que la persona. Es como que no tiene norte. La persona es una persona un poco alocada. Una persona que le gusta vivir. Que le gusta la fiesta. Le gusta disfrutar. No le gusta hacer planes de futuro. No le gusta hacer planes contigo de pareja. Entonces tú ves que la relación. Pues está como un poquito en el aire. ¿Verdad? Tú tienes que conectarte un poquito más con la fuente. Tener fe y confianza. Y las cosas van a cambiar. Porque aquí hay un hecho. Llega un hecho. Un acontecimiento. Que algo se derrumba. Algo se cae. Que es traumático. Pero no pienses que esto es lo peor. Y que se hunde el mundo. Sino todo lo contrario. Es porque otra cosa mejor. Viene. Siempre las cosas malas vienen encerradas de una bendición. Siempre. Tenemos que dejar que pase un tiempo. Para darnos cuenta. Que aquello que nos pasó tan malo. Fue lo mejor que nos podía pasar. Porque el tiempo dirá si aquello fue para bien o para mal. Toma de decisiones en cuanto al amor. Hay que tomar decisiones para las personas que estáis en una relación. Y que las cosas no están bien. Tienes que tomar tus decisiones. No las puede tomar nadie por ti. Puede que si los dos tenéis. Ganas de seguir juntos. Ganas de avanzar. Ganas de luchar. Y os conectáis un poquito más con la fuente. Tenéis un poquito más de un avance espiritual. Profundo. Verdadero. Aquí la relación se salva. Se consolida. Se hace más fuerte. Y se puede tener un futuro en pareja. Muy, muy bonito. Pero hay que hacer un trabajo los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Bueno, y para todos los que habéis llegado a esta parte del vídeo. Porque casi nadie llega al final del vídeo. Pues los que llegáis os encontráis con cosas maravillosas. Mira, aquí al final del vídeo. En la pantalla final. Te sale un vídeo de metafísica. Que son las enseñanzas de Connie Méndez. Que me habéis oído hablar mucho del libro de Connie Méndez. Yo los he recomendado muchas veces. Escuchar este vídeo. Y hacer lo que os propongo en el vídeo. Porque cosas maravillosas van a empezar a ocurrir en vuestra vida. Como ha ocurrido en la mía desde hace 30 años. Yo hace 30 años conocí la metafísica a través de Connie Méndez. Y os puedo asegurar que en mi vida ocurren milagros todos los días. Os lo aseguro. Así que hacer el vídeo. Digo, escucharlo. Porque ahí os enseño a hacer los decretos. Que es un decreto. Cómo hacer un decreto. Para que os llegue la abundancia y la prosperidad a vuestra vida. Veréis los cambios. Ya me lo contáis en los comentarios. Que los leo todos. Pues bendiciones. No te olvides de darme un like. No te olvides de suscribirte. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.